El Domingo pasado, la Palabra de Dios nos invitaba a reflexionar sobre la fe y había una petición expresa que escuchábamos en el Evangelio, Señor, aumentanos la fe. En el Evangelio que acabamos de escuchar, quizás con mucha humildad y con la sencillez que la Palabra de Dios siempre nos invita y se ofrece a su reflexión, quisiera seguir profundizando en esa expresión, Señor, aumentanos la fe. En la Palabra de Dios que hoy hemos escuchado, podemos seguir enriqueciendo lo que yo me atrevo a denominar la inteligencia de la fe, porque la fe es inteligente. No es del todo acertado, como solemos hacer en ó pocas ocasiones, en los grandes discursos intelectuales, también en los coloquios sencillos, en las familias o entre los amigos, contraponer razón y fe, como si por un lado fuera la inteligencia de nuestro cerebro y por el otro lado fueran los sentimientos de la fe. Sin embargo, la Palabra que acabamos de escuchar nos invita a pensar que la fe es inteligente, porque la fe también tiene un modo concreto de comprender las cosas, de comprender la realidad, pero sobre todo y quizás lo más importante, de comprendernos a nosotros mismos. Si bien el domingo pasado escuchábamos la expresión, como ya he señalado, Señor, aumentanos la fe, hoy hemos escuchado la expresión de esos diez leprosos, que a gritos, a gritos, no es un detalle menor en lo que hemos escuchado, a gritos piden, Señor, ten compasión de nosotros. En esa petición hay una gran inteligencia de la fe. Solo alguien, desde la inteligencia de la fe, puede gritar a Dios, ten compasión de mí. Esos diez leprosos no piden sin más ser curados de una enfermedad que en la época, sin duda alguna, era reprobable. Era una enfermedad que conllevaba el aislamiento social, conllevaba el reproche. Incluso era una enfermedad considerada como efectos de un pecado moral. La petición, ten compasión de nosotros, he ahí la inteligencia de la fe, es mucho más profunda que esa. Lo que estos enfermos quieren es recuperarse a sí mismos, no ser curados sin más de una enfermedad, por dura y sufriente que ésta sea, sin duda alguna. Pero quisiera detenerme de un modo más especial o más concreto, en el enfermo leproso que vuelve ante los pies de Jesús, que retorna a los pies de Jesús. Porque ese gesto nos pone de manifiesto cuál es el itinerario que la fe tiene para ser inteligente. En primer lugar, la fe es inteligente porque solamente se entiende o se puede entender de un modo más explícito desde una petición de confianza. No hay fe si no hay confianza. Ten compasión de mí. Cuando entre nosotros, en nuestra vida cotidiana, solemos acercarnos a otros para decir, intenta comprender, ten compasión de mí, es una relación de confianza, es una petición de confianza. Hay confianza cuando hay conciencia de la realidad que cada uno de nosotros tiene en su propia vida y en lo que le rodea. No somos autosuficientes, estamos necesitados. Cuando en nuestra vida somos capaces de sentir, percibir e incluso pensar que somos personas necesitadas, es el primer itinerario que la fe tiene para ser inteligente. No nos humilla ser personas necesitadas, no nos humilla reconocer que nos necesitamos los unos a los otros. Primer escalón, por tanto, de esta inteligencia de la fe es tomar conciencia de nuestra propia realidad en términos de confianza. Hay un segundo elemento que tiene el itinerario de la fe para ser inteligente, y por eso lo es, buscar caminos. La respuesta de Jesús ante ese grito, ten compasión de nosotros, es la siguiente, id a los sacerdotes y presentaros ante ellos. Quizás hay que comprender esta expresión en el contexto cultural y religioso desde el que está escrito y proclamado el Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué podemos deducir de este segundo elemento para decir que nuestra fe es inteligente? Es inteligente porque nos abre caminos ante los problemas, ante las dificultades, nuevas oportunidades. Queridos hermanos, quisiera deciros con contundencia y con convencimiento esta expresión. Quizás todos y cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida podemos recorrer muchas dificultades, tener problemas, no ver la luz fácilmente ante nuestras situaciones vitales, familiares, laborales, sociales. Cuando tengas una dificultad, no pongas tanto esfuerzo en lo que esa dificultad te proporciona como sufrimiento, pongas el esfuerzo en la oportunidad que ese límite te despierta. Esa es la inteligencia de la fe. Abre nuevos caminos. Dicen los expertos que no hemos de buscar tanto ni querer el dolor o el sufrimiento. Nunca debemos querer el dolor y el sufrimiento. Pero cuando inevitablemente este dolor y sufrimiento llega a nuestras vidas, hemos de luchar contra él con todos los medios a nuestro alcance. Porque no nos resignamos ante el dolor y el sufrimiento. Porque la inteligencia de la fe no se resigna ante el dolor y el sufrimiento. Pero después de haber puesto toda nuestra capacidad de lucha para erradicarlo, y no hemos podido, da la sensación quizás que en muchas ocasiones el dolor y el sufrimiento parece imponerse en nuestra vida, hemos de aceptar la situación como a la mejor forma de sacar provecho de él. En esa expresión de la palabra de Dios que hemos escuchado, iza presentaros a los sacerdotes, se está reflejando en la mentalidad del momento, es posible para ti buscar nuevos caminos, busca la oportunidad del momento, sobreponte al sufrimiento, incluso sacando provecho de él. Es la mejor forma de darle la vuelta cuando no lo has podido vencer con todos los medios a tu alcance. Tercer elemento importante en la inteligencia de la fe es el agradecimiento. Uno de los leprosos regresó al Señor para darle gracias. El agradecimiento dignifica lo humano, quien es capaz de dar gracias, dignifica lo humano. ¿Sabéis por qué? Porque quien es capaz de dar gracias, es capaz de reconocimiento, es capaz de reconocer que el otro ha sido importante en su vida. Esa es la mejor inteligencia de la fe. La inteligencia de la fe es capaz de provocarnos este movimiento. Es preciso que muchas veces en tu propia vida tú te encojas un poco para que el otro crezca. Es la experiencia que, sin duda alguna, tenéis los padres con vuestros hijos. Y es la experiencia que los hijos en un momento de su madurez tienen experiencia también con sus padres. Hay que dejar espacio a los otros para que el otro crezca. Y a veces es preciso que yo disminuya un poco para que el otro también gane su espacio. Ese es el mejor reconocimiento y es el mejor agradecimiento. Y por último, quizás, un elemento no menos importante, es la inteligencia de la fe. Si recordáis, al final del Evangelio, Jesús le dice a ese leproso que fue a darle las gracias, le dice, vete y haz tú lo mismo. Ser uno mismo. La inteligencia de la fe no es un sometimiento ni una obediencia, si más, ciega, opresora, que reduce nuestra libertad. Todo lo contrario. La obediencia de la fe es la obediencia que te hace ser más auténtico, que te invita a ser tú mismo. Ser uno mismo. Este es, yo diría, el objetivo de toda existencia. Pues bien, la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos invita a seguir este itinerario para que todos y cada uno de nosotros lleguemos a ser nosotros mismos. Porque este es el testimonio de la autenticidad. No somos auténticos si no somos, bajo la inteligencia de la fe, nosotros mismos. Es tan grande nuestro Dios que nos da un espacio. Es capaz de reducirse él para darnos nuestro espacio. Cuando Jesús le dice al leproso vete y haz tú lo mismo, Jesús ha perdido el protagonismo. El protagonista ahora eres tú. Yo te he dado tu espacio. Encuéntrate contigo mismo para que seas auténtico. Confianza, buscar nuevas oportunidades o ser capaces de descubrirlas, agradecimiento, ser uno mismo como autenticidad. Este es el objetivo final de nuestra fe. Y ya para terminar mi reflexión quisiera pedir en nombre de todos vosotros, Señor, ten compasión de nosotros, acoge nuestras personas, abraza nuestros corazones. Este es nuestro gesto de confianza y sin duda alguna este es también nuestro gesto de esperanza. Que así sea. Gracias.